Bueno, hola, hoy una asamblea después de un diario histórico en la Argentina que fue el discurso de Cristina del día de ayer Un discurso histórico creo porque los anuncios que hubo en relación al Poder Judicial desde mi punto de vista es una de las, o una no, es la pelea que se va a dar que tiene un carácter más revulsivo respecto del poder establecido en la Argentina desde que se inició este proceso en el año 2010 Particularmente quería plantear algunos temas en relación al desarrollo del proyecto nacional hoy en pleno despliegue en la Argentina que es acerca de la propia idea que nos formamos de él y la caracterización de este proyecto Evidentemente en la Argentina hoy no estamos en el marco de un proyecto de reformas o un proyecto reformista cuando esto se entiende como un proyecto en general que tiende a realizar cambios sobre la base de no cambiar cuestiones centrales que están planteados por la hegemonía del poder del establishment tanto internacional como nacional Este es un proceso de otro carácter que no tiene, lo le quiero poner un nombre pero que no merece ser caracterizado como un proceso reformista al estilo de lo que hacían las viejas socialdemocracias que tenían algún tipo de raro de estructura de conservación de relación de buenas formas y de lógicas que debían ser respetadas como políticas de Estado en defensa de los poderes establecidos Acá hay una política transgresora que tiende a una transformación de la Argentina y con un conjunto de países en Latinoamérica se van incorporando a un proceso de confrontación con el poder establecido a nivel internacional y esto se da ahora en el marco de la situación nacional porque los anuncios hechos en el marco del planteo hecho en relación al poder judicial afecta seriamente al poder establecido en la Argentina a ese poder establecido que ha trascendido distintos momentos históricos y que desde un lugar que no es electo por el pueblo se ha manifestado como la continuidad permanente de las garantías del poder establecido en la Argentina Frente a eso, que uno puede distinguir claramente como un lugar oligárquico, como un lugar corporativo ahora se emprende una acción en donde se pasan a establecer modos de participación democrática que exceden los marcos republicanos democráticos que en general las socialdemocracias reformistas conservaban, respetaban y prorrogaban cuando sufrió los turnos en los países donde estuvieron en los gobiernos Este asunto de la legislación del proceso de la magistratura por parte de la ciudadanía y todas las cuestiones que Cristina anunció ayer en términos de enfrentar una corporación que como ella misma dijo tuvo sus continuidades durante las épocas dictatoriales se enmarca dentro de una lógica de confrontación con los poderes corporativos que tiene un largo andar desde el comienzo del proyecto primero las reestructuraciones de la deuda y la confrontación con la banda después los temas que se dieron con el poder mediático las cuestiones que tuvieron que ver con el poder de otro sector oligárquico tradicional en la Argentina que es el sector en campo ahora el tema que tiene que ver con el poder judicial la propia confrontación y disposición de disputa más allá de las cuestiones de orden táctico que hubo con el poder sindical muchas veces se ha hablado en relación de que no conviene enfrentar a todos juntos sino que conviene ir enfrentando a cada poder por su parte pero la política tiene otras dinámicas porque las luchas se encadenan porque esta cuestión con el poder judicial tiene que ver con la posibilidad de combate con el poder mediático los dispositivos cuando se comienzan a enfrentar los poderes fácticos van enganchándose en un estilo de confrontación que tiene que ver con una estructura social de carácter general y esto es lo que se está dando hoy en la Argentina que no es un proceso llevado a cabo solamente por las decisiones y por la voluntad del poder ejecutivo eso indudablemente está en marcha pero eso también desencadena procesos sociales que implican actitudes, movilizaciones, reclamos la existencia de sectores culturales de vanguardia lo que se vivió el otro día acá en la Biblioteca Nacional en relación al tema de la democratización de la justicia no es, como pretenden mostrar algunos medios una maniobra del poder ejecutivo eso es movilización sexual, social y se parece mucho a como comenzó en su momento el proyecto de reforma de la ley de medios quiere decir que acá hay un proyecto que encabeza un poder ejecutivo pero donde hay muchas fuerzas en pugna muchas fuerzas en juego muchas fuerzas que están impulsando ese proyecto que se organizan para el impulso de ese proyecto que dan dinámica a ese proyecto el final del discurso de Cristina donde anuncia el tema de que ella está dispuesta a dar la vida para avanzar con este proyecto de alguna manera indica que estamos jugados en un proceso que tiene iniciativa pero que de ninguna manera puede tener definición de cómo va a terminar de cómo es el control sobre el proyecto esta es la propia vida que se va a ir desarrollando hay un poder internacional una hegemonía del poder conservador a nivel internacional ella lo mencionó con el tema de Italia con el tema de los fondos buitres está claro que la posición que tuvo ayer en el discurso de Cristina Kirchner en relación al tema de los fondos buitres fue una posición muy clara en relación a que Argentina no va a pagar más que lo que le pagó en el segundo cambio y eso no simplemente la reivindicación del segundo flanque ni una posición financiera allí es una posición política puesta en juego ¿cuál es la posición política puesta en juego? no importa aunque los tribunales de Nueva York uno pueda suponer que van a fallar porque sistémicamente resultaría una catástrofe que lo hagan de manera distinta aunque uno pueda suponer eso ella está anunciando que en realidad la decisión política está tomada al margen de lo que decían esos tribunales y esa es una posición claramente revulsiva transgresora que indica una ruptura que indica una ruptura con las lógicas del establishment internacional esa es una poderosa cuestión que está centrada en el discurso tanto ha avanzado hoy la cuestión de la disputa en la Argentina que diarios que se... medios vamos... los medios dieron un paso más cuando hoy leen la... cuando uno empieza a leer la nación de hoy en relación al discurso en relación a la justicia y ya vienen planteándolo aparece más explícitamente el carácter de una concepción respecto del funcionamiento de las instituciones en la Argentina de un orden de la concepción republicana que es de carácter antidemocrático cuando se plantea de que hay un poder que tiene el control respecto a los poderes elegidos por el pueblo y que por tener el control de los poderes elegidos por el pueblo no hay una instancia democrática de elección de ese poder se elige un tipo de republicanismo reunido con el concepto de democracia con el concepto de mayorías se define ese concepto de mayorías como un concepto circunstancial y se define a la democracia como una cuestión axiomática de principio que habrían decidido determinados sectores sociales y oligarquías cuando este país comenzó este tipo este tipo de concepción del problema democrático republicano está hoy en juego en el diario de la narración como si hubiera clases fundantes en la Argentina que definieran un concepto de democracia que debe ser conseguido y se está manipulando un concepto que tiende a degradar la importancia del voto la importancia del voto en la sección utilizando ejemplos históricos ubicados y descontextualizados sin ver su despliegue histórico para definir cómo supuestas mayorías pueden construir procesos antidemocráticos intentando manipular toda esta cuestión para remitir el voto a una cuestión secundaria o por lo menos a un elemento más y un elemento esencial de lo que debe ser la democracia que es la soberanía popular en este plano hoy está ubicado el debate y no solamente en la Argentina los mismos problemas están planteados en otros países latinoamericanos están planteados en Bolivia están planteados en Venezuela están planteados en Ecuador en todos estos proyectos de carácter autonómico bolivariano en los cuales Argentina yo me niego a decir empieza a estar inscrito inclusive en Brasil aparece el poder mediático en contra de las políticas que se desarrollan aún con un grado de integración desde el punto de vista que yo tengo de la macroeconomía mucho más afín al poder económico internacional pero esto es un fenómeno es un fenómeno latinoamericano y ahí quiero inscribir el tema de los fondos buitre porque el tema de los fondos buitre aparece como un proceso jurídico y seguramente no va a terminar en un conflicto definitivo está siendo utilizado en el marco del despliegue de condiciones en que se está desarrollando como una lógica política de exponer al gobierno argentino a todos los desgastes necesarios para dar una lección respecto a las instituciones autonómicas en las refinanciaciones de las deudas y esa lección se la quieren dar a todas las iniciativas que están surgiendo en Europa como por ejemplo la iniciativa griega o como por ejemplo la iniciativa que se insinúa en determinadas izquierdas de países sometidos a crisis como España o como Portugal para adoptar procesos autonómicos en sus propios en sus propios países ahí está la fuerza de un proyecto de transformación hoy vigente en la Argentina y no me voy a ahorrar no me voy a ahorrar porque es cierto que al ser algunos temas el remanido tema el remanido tema de de la de y no menor y no menor tema de la de la inflación no estuvo en el discurso de Cristina y este aparece en todos los diarios como la crítica a lo que no estuvo en el discurso de Cristina como si eso estuviera en el mismo nivel de las transformaciones que se están proponiendo en términos de lo corrosivo para el sistema económico mundial de neoliberalismo financiero que establecer reformas judiciales que seguramente van a tener su continuidad porque este proceso no termina acá este proceso es un proceso de encadenamiento van a tener su continuidad porque Argentina seguramente después de todo lo que pasó va a ser uno de los países líderes en no aceptar jurisdicciones internacionales para la el el la 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 de sus deudas de sus esto es lo que están viendo Argentina va a dar también un ejemplo en el futuro en relación a esta cuestión y otros países latinoamericanos y en Argentina también con distintos grados de avance han impugnado el CIADI empiezan a tratar de discutir el tema de los convenios multilaterales de los convenios bilaterales de inversión como un régimen regresivo aparecen discusiones en el ámbito del G20 y en el ámbito de la OMS tendientes a cambiar el sistema internacional todo esto es lo que es lo que está en juego por eso en el ámbito nacional y en el ámbito internacional los sectores reaccionarios los sectores que se ponen al proyecto están operando en contra de la Argentina este es el tema de la inflación Argentina creció creció mucho durante todos estos años Venezuela creció mucho durante todos estos años los voy a equiparar son procesos de un orden de un orden diferente pero cuando uno tiene durante el proceso después de la después de la este del año 2001 de la crisis en el proceso de recuperación cuando había mucha desocupación los proyectos de inclusión social operaron a través del aumento del empleo cuando uno tiene situaciones de empleo de alto nivel de empleo en la economía esto es así empiezan los temas de puja distributiva en una sociedad democrática como la sociedad argentina esta es una sociedad democrática una sociedad con una amplia posibilidad de debate y esto trae también dificultades en las discusiones que tienen que ver con los temas que tienen que ver con la distribución con la distribución del ingreso en los primeros momentos la tasa de ganancia era altísima porque los arreglos retrocedieron muchísimo en el año 2001 y los empresarios ganaban y la gente se iba incorporando bueno la gente va la gente va por más las tasas de ganancia empresariales siguen siendo altas en la Argentina ¿cuánto ganaron los bancos el año pasado? ganaron muchísimo los bancos el año pasado muchas empresas ganaron mucho hay un proceso de puja distributiva que hay un proceso de puja distributiva que ordenar hay un proceso de puja distributiva que ordenar pero este no es el principal problema de la Argentina para que sea ubicado como eje de un discurso que tuvo en el día de ayer otras cuestiones mucho más profundas y sustantivas que se trataron en función de temas y resueltos en la Argentina que implican la posibilidad de que el gobierno gane más poder tanto desde el punto de vista de vencer a la contraofensiva mediática frente al proyecto de transformaciones como vencer a la resistencia judicial frente al proyecto de transformaciones para poder fortalecerse y tener una lógica que le permita avanzar en los temas que tienen que ver también con el ordenamiento económico como es la posibilidad de tener mayor poder y poder tener una lógica de ordenamiento de la busca distributiva de mayor eficacia que por otro lado no está desbocada tiene una constancia durante estos periodos durante todos estos periodos que han permitido sostener el grado de inclusión social el grado de consumo el grado de participación de la sociedad en términos de aumentar sus condiciones de bienestar entonces el economicismo el economicismo de la derecha porque el economicismo es de la derecha pretende ubicar sobre temas económicos y alejarse de la política porque sabe que los problemas económicos se pueden enfrentar y se pueden resolver porque existen cuando se resuelven los problemas políticos y ayer estuvieron planteados problemas políticos que resueltos van a ayudar a resolver temas económicos que están pendientes en una sociedad que ha avanzado muchísimo en los temas económicos y avances que estuvo planteado en muchísimas de las cifras que se dieron en el discurso de ayer no solamente esto y hay que agregar cuando Cristina refiriéndose al convenio con Irán plantea el tema de que estamos en el marco de una situación donde Argentina no se va a someter a la ajedrez de la geopolítica internacional también define desde el punto de vista de las relaciones internacionales otra ubicación que tiene que ver con todo el despliegue del proyecto hoy vigente en la Argentina y desde el cual se muestra como aspirando a la resolución de un tema que estuvo manipulado de un tema que estuvo sin resolución con mucho tiempo buscando los caminos para resolver para resolverlo y manifestando de que ella lo va a resolver desde el punto de vista de un posicionamiento propio de la Argentina tomando sus resoluciones y no sometiéndose a la ajedrez internacional de la geopolítica que le pretende determinar a Argentina cómo debe hacer las cosas para resolver las cuestiones bueno esto era lo que quería decir lo único que quiero decir es una cuestión y aparte lo quiero decir con toda sinceridad la verdad que el discurso de Cristina de ayer de apertura de las sesiones del Congreso fue un discurso entusiasmante y que desde el punto de vista personal a mí me entusiasmó mucho más que el discurso del año anterior donde hubo el tema de los maestros etcétera en un año en un año hemos avanzado en las transformaciones hemos ajustado hemos nacionalizado hemos estatizado YPF esto no había estado en el discurso anterior no había sido planteado en el discurso anterior seguramente muchas cosas que no estuvieron planteadas en el discurso de ayer se van a realizar porque los temas que tienen que ver con los proyectos de leyes de transformación de la justicia son temas que se pueden plantear de este tipo de carácter en los temas de la economía donde hay inmediatamente reacciones es mejor que los procesos jurídicos se vayan desarrollando y tomar las resoluciones para las cuales tienen atribuciones el poder ejecutivo sobre la marcha porque anunciándolas el poder mediático y el poder económico inmediatamente reaccionan tomando iniciativas que las impiden entonces están reclamando definiciones para anticiparse a las definiciones y evitar los proyectos de resolución de las cuestiones por último en este proceso que hoy vive la Argentina y que tiene todas sus dificultades y que Latinoamérica tiene todos sus problemas evidentemente no están todos los temas resueltos hay dos salidas posibles o pensar en que estamos cerca de un fin de ciclo y que hay que organizar cómo se conservan algunas cosas para retornar a un esquema de convivencia con los poderes fácticos o se piensa que hay que darse a la batalla de lo imprevisible de la lucha del avance del progreso y la profundización del proyecto en el marco de los que apoyamos este proceso en marcha este debate también está planteado y creo que hay que ubicarse en el marco del segundo lugar aceptar los desafíos pero si ganamos ganamos así también nos creemos gracias